¿Qué pasa con los buques de gran tamaño? Autorizamos canal de 10.5, todo el mundo feliz y en 8 días nos tocó bajarlo. En estos días les puedo asegurar que no se presenta nada. Lo que se hizo fue hacer un análisis bien detallado, los puntos críticos y profundizarlo. Es decir, no lo llevamos a 11 metros sino más profundo para que sabemos que en esta época baja sedimento. Para que realmente el río pueda con la configuración que quedó soportar este sedimento y no tener afectaciones a los buques. Se reenviaron 6 buques. El tema es que estamos en un canal dinámico y eso no es nuevo para el puerto Barranquilla ni para los portuarios. Estamos en el sexto río más caudaloso del mundo. Este río bota más de 256 millones de toneladas de metro cúbico al año. Es una cosa bastante grande. Es un problema desde que se construyó el puerto o los puertos se conocían. Esto no es nuevo la sedimentación. El tema es cómo nos prevenimos y cómo nos preparamos y cómo planificamos. Yo creo que el tema es de planificación. El río siempre nos muestra ciclos hidrológicos como se conoce y sabemos cuáles son las épocas en las cuales nos van a afectar. Entonces planifiquemos así. En la época que no nos afectemos pues traigamos los buques más grandes. En la época que se afecta tengamos la draga o el mecanismo que quieran, mecánico, hidráulico, el que quieran para que se remueva. Pero siempre vamos a tener ese problema. O sea, con un dragado o con una obra no vamos a solucionar el problema. Barranquilla siempre va a tener que dragar. Ahora, digamos, debemos esperar que se adjudique ahora a fin de mes este nuevo contrato de Cor Magdalena para tener, digamos, disponibles los trabajos de dragados en la medida que se vuelvan a necesitar. Es importante, bueno, que se lleve a buen término esta licitación de Cor Magdalena, que se adjudique en los términos que está establecido y que se pueda garantizar los tragados en este año 2018. Igualmente, en estos días estamos muy atentos a que siga su trámite y su avance en la nueva APP, que se pueda finalmente expedir el documento CONFIS y abrir la nueva licitación. Una cosa es, digamos, lo de Cor Magdalena, que es una licitación común y corriente que se debe adjudicar a finales de mayo. Y en cuanto a la nueva APP, son procesos que son demorados, que siempre llevan trámites. Vemos que han avanzado los trámites en la medida en que ya Planeación Nacional aprobó el comparador público-privado. Ahora lo más importante, que es el CONFIS, debemos seguir muy atentos y seguir impulsándolos para que se pueda dar lo más pronto posible, porque es fundamental que Cor Magdalena tenga suficiente tiempo para adelantar su licitación, para poder adjudicar a un contratista o un asociado con toda la experiencia y el músculo financiero para llevar a cabo un proyecto tan ambicioso como este. Es fundamental que se abra la licitación en este gobierno, así se adjudique en el próximo gobierno, pero es muy importante que la licitación esta se abra y que el proceso arranque para que no tenga marcha atrás.